Muchas gracias, muchas gracias. Esto es una cosa muy bonita que se puso en moda y se perdió y yo me gustaría que la cantara la gente joven ahora, que no se perdiera. Porque es bonito, musicalmente es muy bonito. Y es gallego, es una cosa gallega. Bueno, ahora recordando una vez más, para mí, uno de los que ahora han cantado por seguiría de España, que ha sido Juan Barea, yo voy a cantar un poquito por seguiría para ustedes. Dedicada a ella, a ustedes. Estos señores, el festival flamenco a la memoria de Juan, era un flamenco de cuerpo entero y no se puede cantar cumpleaños. Así que con todo mi corazón, en otra ocasión, yo le cantaré a El Emigrante, le cantaré a esa cosa, pero esta noche no gana. Esta noche hay que cantar flamenco. Muchas gracias. Voy a cantar por seguiría. A vaya Luis, a vaya Luis. ¡Gracias! 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 Aseverar